¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Sabed que el Tennis World Tour 2 está gratis al tener el PlayStation Plus y lo estará hasta el día 7 de este mes de septiembre. Además ya podéis comprar por sólo 1€ el pase de un mes de PlayStation Plus. Esta oferta durará hasta el día 9 de septiembre. Mi recomendación es que aprovechéis la oferta comprándola el día 7 ya que así podréis optar por los juegos del mes pasado, de este mes y también los que salgan en octubre. Una vez expuesto el tema del vídeo, quiero compartiros unos datos curiosos a la par de graciosos y que además favorece a nuestra querida frase ¡El Tennis World Tour 2 es una mierda! La cual, aunque sea verdad, se ha convertido en un meme para este canal. Es por ello que quiero compartir este dato. En agosto, PlayStation Plus dio juegos gratis, entre los cuales se incluía el Tennis World Tour 2. Pues bien, según esos datos, ese mes ha sido el peor mes de PlayStation Plus de Sony. Curiosamente, cuando daban el Tennis World Tour 2. ¿Casualidad? Lo dudo. Tanto ha tenido que ser las pérdidas de usuario que se han visto obligados a rebajar el precio del mes de PlayStation Plus. Pero no un 10%, ni un 50%, o un 100%. No, no, que va. Lo han rebajado al 1000% para recuperar usuarios. Moraleja y solución. No regales nunca más el Tennis World Tour 2. Y sobre todo, elimínalo de la tienda y recuperarás suscriptores. En fin, me despido aquí, recordando que podéis suscribiros al canal, uniros a Discord y comentar lo que queráis. Que yo siempre os leo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.